Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Hola a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de tutoría. Un saludo especial a la población aymara que se ha asentado históricamente en ámbitos de tres países limítrofes. Perú, Bolivia y Chile. En nuestro país se encuentra principalmente en la región Puno y en algunos distritos de las regiones de Moquegua y Tacna. Además, debido a la migración, la lengua aymara se habla también en algunas provincias de Arequipa, Lima, Madre de Dios. ¡Excelente información, César! Un saludo especial a las alumnas y alumnos del pueblo aymara que nos escuchan. Recuerden que este es un programa pensado en cada una de las y los estudiantes de todo el Perú. Lleno de historias y ejercicios que nos permita reflexionar desde la experiencia. Así es, César. Además, este programa está dirigido a primero y segundo de educación secundaria. Pero si eres de grados distintos, también te puedes quedar. Ahora, llegó el momento de escuchar sus saludos. Saludos. Uno de los momentos más esperados del programa, César. ¡Vamos a escuchar! Hola, amigos de Aprende en Casa. Me llamo Andrés. Les envío un gran saludo desde Huanta, Ayacucho. Les cuento que hace poco visité la selva y conocí muchos lugares turísticos, como las cataratas, que su nombre es Los Siete Ángeles. La selva está a seis horas de viaje desde Huanta. Ojalá algún día puedan visitarla y disfrutar la caminata. Bueno, me despido y dejo un gran saludo para mis amigos del primero A, del Colegio San Francisco de Cishuanta, Ayacucho. Gracias. Hola, mucho gusto. Me presento. Soy Patrick Sebastián Cabrera Zabaleta. Tengo 15 años y estudio en el Politécnico Nacional del Callao. Vivo en el estrito de San Martín de Porres. Mi estrito se caracteriza en tener parques y luces deportivas para que los jóvenes se entretengan y hagan ejercicio. Quiero enviar un saludo al Colegio Politécnico Nacional del Callao, donde actualmente estudio. Y mucho gusto. Y nos vemos. Bye, bye. Buenos días, amigos de Aprendo en Casa. Mi nombre es Vilma Lisbeth Erquínego Gutiérrez. Les hablo desde la comunidad de Ticán y Pampa, distrito de Tincaya, región Puno. Estoy muy contenta de saludarlos a todos ustedes que me están escuchando. Él les compartió la historia milenaria de los impresionistas Chulpas de Silustán. Un lugar muy acogida y visitado por todos los turistas de todo el mundo. Una de las chulpas es Chulpa de Lagarto, ya que está impregnado imagen de un lagarto. Mide 12 metros de altura y fue morrado eterno de los nobles de la cultura Koya y Tiaguanaco. Asimismo, se ve a su alrededor la inmagnitud Laguna Humayo, donde vive Trucha y Carachi. Nuestra actividad son el turismo, agropecuario y artesanía. Visitamos para contemplar los atributos y hermosos lugares de Silustán y disfrutar un riquísimo trucha frita, plato típico y nutritivo de nuestra región. Asimismo, aproveché la ocasión para saludar a mis compañeros de segundo grado de la institución educativa Cerefea Amanecer Koya. Chicos y chicas, a seguir estudiando. ¡Qué genial escucharlos! Es como si estuviéramos frente a frente. Sí, tienes razón. A mí me emociona muchísimo poder escuchar sus saludos. Además, así siento que conozco un poquito a nuestros oyentes. Y Cela, te cuento que a mí también me genera muchas emociones. Cada programa es un reencuentro con cada una y uno de los estudiantes. Es como si pudiéramos entrar un ratito en sus casas, en sus vidas. César, tienes razón. Yo me siento así también. Y creo que hoy nos vamos a acercar mucho a lo que sentimos. No me digas. Seguro eso tiene algo que ver con el título del programa. No comas ansias, César. Pero sí, está muy relacionado. Porque hoy hablaremos de nuestras emociones y de cómo las expresamos. Lo sabía. Estaba cerca. Pero entonces, ¿cómo se llama el programa? Nuestro programa de hoy se llama... Identificamos nuestras emociones y sus formas de expresión. Ahora, César, ¿qué te parece si, para acercarnos al tema, escuchamos algunas historias? Podemos empezar con la historia de Emilia. ¡Genial! Para eso recibimos a Vanessa. ¡Hola, César e Isela! ¡Hola a todas y todos! Estoy contenta de estar con ustedes y poder compartir algunas historias enviadas por nuestros radioescuchas, como Emilia, quien nos cuenta... ¡Hola a todas y todos de Aprendo en Casa! Mi nombre es Emilia y vivo en Huacho, en la provincia de Lima. Les cuento que en estos días me he sentido un poco confundida. Por un lado, la situación de la nueva cuarentena me puso de mal humor, porque antes de eso yo podía salir un poco más. Entonces, iba a la tienda a comprar a veces y otras veces salía a correr un poco en el parque. Y nuevamente tuvimos que quedarnos en casa. Un día, me di cuenta que mi hermanito ya casi no me hablaba. Y cuando le pregunté por qué, me dijo que a veces le daba miedo la forma en la que yo le respondía. Eso me puso triste y me hizo reflexionar. ¡Gracias por compartir tu experiencia con nosotros, Emilia! También tenemos a Andrés de Suyana, que nos escribe... ¡Hola! Mi nombre es Andrés y vivo en Suyana, Piura. Les cuento que el año pasado, mi hermano mayor, que estaba estudiando en Lima, regresó a mi casa porque sus clases iban a ser virtuales. Y mi mamá le dijo que mejor regresaba y de paso ahorraba en la pensión que estaba pagando en la ciudad. Al principio estaba bien contento porque hacía mucho que no pasaba tiempo con él y estuvimos haciendo varias cosas junto a mis otros hermanos. Pero luego de unas semanas, yo ya no estaba tan contento porque sentía que mi mamá le daba toda la atención a él. Todo era Juancho esto, Juancho lo otro. Entonces me molestaba mucho y siempre rabiaba con él. Por un momento, quise que mi hermano no hubiera regresado a mi casa y todo fuera como antes. Pensar en eso me asustó, porque yo quiero muchísimo a mi hermano. Pero me quedé pensando en por qué había sentido tantas cosas feas. Gracias, Vanessa, por compartir el comentario de Andrés. Ambas historias han sido muy interesantes. Quizás varios de las y los estudiantes se habrán sentido identificados con los comentarios. Seguro que sí, Isela. Por ello, es momento de prepararnos con lo que necesitamos para iniciar nuestro momento de reflexión. Además, aprovecho para recordarles que este programa está dirigido a estudiantes de primero y segundo de secundaria. Imagino que ya están listas y listos. ¡Empezamos! Primera pregunta. ¿Qué emociones crees que experimentaron Emilia y Andrés? Repito. ¿Qué emociones crees que experimentaron Emilia y Andrés? Segunda pregunta. ¿Qué situaciones generaron esas emociones? Repito. ¿Qué situaciones generaron esas emociones? Tercera pregunta. ¿Cómo expresaron esas emociones? Repito. ¿Cómo expresaron esas emociones? Cuarta pregunta. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Qué hiciste en ese momento? Aquí tenemos más comentarios para compartir. Me siento muy contenta y emocionada al tener tantas experiencias que contar. Hola, mi nombre es Ramón y vivo en Mollobamba, en San Martín. Yo creo que lo que sintió Emilia fue aburrimiento, porque nuevamente tuvo que quedarse en su casa. Y en el caso de Andrés, creo que se sintió celoso de su hermano. En ambos casos, lo expresaron con enojo o cólera, tanto que se asustaron de lo que sentían. A mí me pasó algo parecido. A mí me pasó algo parecido. Al inicio de la cuarentena, me dio por no poder dormir. Me quedaba despierto hasta muy tarde, a pesar de que ya estaba en mi cama. Mi papá dijo que tenía insomnio. Una noche, ya no pude más, y fui a contarles a mis papás en la madrugada que no podía dormir. Y me puse a llorar. Mis papás me abrazaron y me dijeron que podía contarles todo lo que sentía en ese momento. Entonces, ahí me di cuenta que lo que sentía era preocupación por todo lo que estaba pasando. Mis papás me consolaron y juntos fuimos más estrictos en nuestros cuidados dentro de casa para evitar el contagio. Después de eso, pude dormir mejor. Creo que me ayudó contar lo que sentía y llorar también. Fue como si me hubiera quitado un peso de encima. Finalmente, hay un último comentario. Hola, me llamo Malena y vivo en Juliaca, en Puno. Yo creo que, en el caso de Emilia y Andrés, ambos expresaron sus emociones a través del enojo con otras personas. Es que cuando estás con muchas emociones, a veces no te das cuenta de muchas cosas. Y solo sientes cosas en el cuerpo. Y las expresas. A mí me pasó que en mi escuela organizaron un concurso de poesía. A mí me gusta muchísimo leer, pero nunca me había atrevido a escribir. Y escribí un poema inspirado en el lago Titicaca, que es un lugar hermosísimo. Me presenté al concurso y a que no saben, pues sí, gané el primer premio. Mi alegría no cabía en el pecho. Mi corazón latía fuerte. Estaba tan contenta. Lo mejor fue que el premio era llevar un curso de escritura para poder perfeccionarnos. Y cuando empezaron las clases, habían estudiantes de todo el Perú. Me dio un poco de miedo porque muchas tenían más experiencia que yo. Pero todas fueron muy amables. Compartimos y aprendimos entre todas. Fue tan bonito que hasta hoy me lleno de alegría con solo recordarlo. Eso quería contarles. Y que siempre confíen en ustedes. ¡Chao! Muchas gracias, Emilia, Andrés, Malena y Ramón, por sus comentarios. Nos han ayudado a introducirnos en el tema de las emociones que trabajaremos hoy. Seguro que con las historias que hemos escuchado han surgido algunas interrogantes. Sospecho que sí. Yo mismo tengo varias preguntas. Así que vamos a compartir algunas ideas en torno a nuestras emociones y la forma en la que las expresamos. Al igual que Emilia, Andrés, Ramón y Malena, seguramente durante este tiempo hemos atravesado por situaciones que nos han impactado y hemos experimentado diversas emociones que nos han hecho actuar o reaccionar de determinada manera. Sí, como en el caso de Andrés, que empezó a comportarse de forma colérica con su hermano o Emilia, quien se dio cuenta que el mal humor que sentía asustaba a su hermanito. Así es, César. Es que las emociones son reacciones psicológicas y físicas que ocurren de forma inmediata y que nos llevan a actuar de diferentes maneras frente a determinadas situaciones. Como lo que le ocurrió a Ramón, que al inicio se sentía tan preocupado que no podía dormir como antes. O lo que le pasó a Malena, quien nos contó que sentía tanta alegría al enterarse que ganó el premio que su corazón se aceleró a mil por hora. A veces esas emociones son tan rápidas e intensas que podemos reaccionar sin pensar, lo cual podría afectarnos y dañar a quienes nos rodean. Por ello, es importante poder reconocerlas para manejarlas y que contribuyan a nuestro bienestar. Así es. Un primer paso para reconocerlas, por ejemplo, es ponerle nombre a lo que estamos sintiendo. Miedo, cólera, alegría, vergüenza, sorpresa, etc. Como en el caso de Ramón, quien recién cuando conversó con sus papás pudo reconocer que lo que sentía era miedo. O en el caso de Emilia, quien gracias a su hermanito pudo darse cuenta que estaba actuando con cólera y eso generaba temor en su entorno y estaba alejando a las personas que quería. Sí, tienes razón. Yo también a veces me he sentido así, sin saber bien qué emoción estoy sintiendo. Es que a veces son tantas y la siento al mismo tiempo. ¿Eso estará bien? ¿O será que tengo algún problema? Claro que no, César. No tienes ningún problema. ¿Qué te parece si revisamos juntos algunas ideas? Primero, todas las emociones que experimentamos son valiosas. No existen emociones buenas o emociones malas. Cada una tiene un propósito y nos pueden dar información de nuestro mundo interno y de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Segundo, podemos experimentar más de una emoción a la vez. Incluso algunas aparentemente contradictorias. Podemos sentir alegría y cólera al mismo tiempo. O alegría y miedo. Como lo que le ocurrió a Andrés cuando regresó su hermano a casa. O lo que le pasó a Malena, quien estaba feliz por el premio. Pero al mismo tiempo, asustada porque ahora tendría nuevos retos. Tercero, además de reconocer nuestras emociones, es importante darnos permiso para sentirlas y expresarlas mediante gestos, palabras, posturas o movimientos y no negarlas o evitarlas, ya que ello podría afectar nuestra salud emocional y también física. Como lo que le pasó a Ramón, quien no podía dormir por las noches y que se sintió más aliviado cuando les contó a sus papás. A veces nos puede dar más hambre de lo habitual o incluso nos puede llegar a doler alguna parte del cuerpo. ¡Qué interesante todo este mundo de las emociones, Isela! ¿Y será que hay emociones que sentimos los hombres y otras que sienten más las mujeres? Negativo, César. Todas las personas podemos sentir y expresar todas las emociones independientemente de nuestro género. Lo importante es poder reconocerlas y expresarlas saludablemente. ¡Genial, Isela! Y por los comentarios que escuchamos, una de las formas para poder reconocerlas es compartiendo lo que sentimos con personas de nuestra confianza. Hablar de las emociones ya me ha emocionado, César. ¿Qué te parece si ahora ponemos en práctica las ideas que hemos compartido? ¿Cómo lo haremos? ¿Cuál será el reto de hoy? Vamos a construir un diario de emociones. ¿Qué es eso, Isela? Nunca lo había escuchado. No te preocupes, ya les explico. Para construir nuestro diario de emociones, tendremos a la mano un cuaderno o algunas hojas de papel y lapiceros o lápices. Luego, vamos a dividir la hoja en tres partes. Puede ser de forma horizontal o vertical. Pensaremos en la situación más importante que hayamos tenido durante el día, la más significativa o la que nos haya impactado más. Y la vamos a escribir en la primera columna. Luego, en la segunda del centro, escribiremos todas las emociones que nos generó esa situación. Podemos cerrar los ojos para conectar mejor con los recuerdos y nuestras emociones. Finalmente, en la tercera columna, escribiremos cómo reaccionamos frente a esas emociones. Este diario es algo que solo leeremos nosotros y las personas con las que quisiéramos compartir. Así que podemos expresarnos libremente. ¡Qué genial, Isela! Te cuento que nunca había tenido un diario. Creo que me voy a animar a hacerlo. ¡Claro que sí! La idea es poder hacerlo al menos durante cuatro días a la semana o las veces que lo necesitamos. Puedes hacerlo al final del día o, si gustas, al día siguiente por la mañana. César, es un súper reto que seguro nos ayudará a cumplir nuestro propósito. Ahora pasamos al siguiente momento del programa. Cuéntanos, Isela, ¿qué historia nos inspirará hoy? Hoy nuestra invitada nos va a narrar desde su propia experiencia algunas acciones que le permitieron reconocer sus emociones y la forma de expresarlas. Escuchemos con atención. Buenas tardes a todos de Aprendo en Casa. Mi nombre es Sandra Luzina Guayamismas. Soy de Molina, Pampa, en la región Amazonas. Y estudio en el primer año de secundaria en educación educativa José Olaya. Les cuento que desde que empezó la pandemia, como muchas personas, tuve que adaptarme a todos los cambios que vinieron, como a las clases virtuales y, sobre todo, no poder ver a mis compañeros ni poder salir a jugar como antes. A veces en casa me sentía aburrida y de mal humor, o a veces también triste por algunas noticias no muy buenas que escuchaba. En esos momentos conversaba con mi mamá que me ayudaba. Era como si me quitaría un peso de encima y me sentía más tranquila. Además, descubrí que la música también me ayudaba mucho a calmarme. Al principio, la música que escuchaba era reggaetón, pero luego descubrí un nuevo grupo que es mi música coreana. Y la verdad, me gusta bastante. En esos momentos de tensión, era lo que quería compartir con ustedes. Quizás también la música pueda ayudarles mucho. Cuídense mucho. Chau, chau. Sandra, muchas gracias por compartir tu experiencia. Seguro que muchas personas se han identificado contigo. Nos has dejado inspirados para seguir aprendiendo y reflexionando. ¡Cariños para ti! Llegamos al final de nuestro programa. Así es, Isela. Pero antes, vamos a hacer un repaso con las ideas más importantes que compartimos hoy. Primero. Las emociones son reacciones psicológicas y físicas que ocurren de forma inmediata y que nos llevan a actuar de diferentes maneras frente a determinadas situaciones. Segundo. Un primer paso para reconocerlas, por ejemplo, es ponerle nombre a lo que estamos sintiendo. Miedo, cólera, alegría, vergüenza, etc. Tercero. Todas las emociones que experimentamos son valiosas. No existen emociones buenas o emociones malas. Cada una tiene un propósito y nos pueden dar información de nuestro mundo interno y de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Cuarto. Podemos experimentar más de una emoción a la vez, incluso algunas aparentemente contradictorias. Quinto. Además de reconocer nuestras emociones, es importante darnos permiso para sentirlas y expresarlas mediante gestos, palabras, posturas o movimientos y no negarlas o evitarlas, ya que ello podría afectar nuestra salud emocional y también física. Sexto. No existen emociones para hombres y para mujeres. Todos podemos experimentar diferentes emociones independientemente de nuestro género. Finalmente, una de las formas para identificar nuestras emociones es cuando compartimos nuestro sentir con personas de confianza. Así que te invitamos a hacerlo. Muy bien, y con esos consejos nos quedamos. Pronto nos escucharemos con mucho más para compartir. Un abrazo virtual para todas y todos. Nos vemos en el siguiente programa. Cuidémonos mucho. ¡Chau! Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú UF UF UF